En el verano de 1588, Inglaterra se enfrentaba a una encrucijada desesperada. Corría el rumor de que una flota invasora española, la más grande jamás reunida, se aproximaba a la costa inglesa. Frente a esta poderosa armada estaban los valientes marineros ingleses al mando de Drake, Frobisher y Hawkins. Pero por encima de estos, se alzaba una mujer que demostraría tener un coraje a la altura de la amenaza más terrible en tan difícil momento. Iba a llenar las páginas de la historia con sus famosas palabras llenas de valor e inspiración. Su nombre, Elisabeth I. La buena reina Beth. Que los tiranos teman. Siempre he sabido comportarme y ante Dios pongo mis mayores fuerzas y mi buena voluntad en los leales corazones y la buena voluntad de mis súbditos. Así pues, acudo a vosotros en este momento, no por distracción y entretenimiento, sino decidida, en el fragor de la batalla, a vivir o morir entre vosotros, a darlo todo por mi Dios, mi reino y mi pueblo, mi honor y mi sangre, incluso en el polvo. Sé que poseo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el valor de un rey, el rey de Inglaterra. Y me parece un vil desprecio que Parma, España o cualquier otro príncipe de Europa os invadir las fronteras de mi reino. ¡Gracias! ¡Gracias! Las razones de la guerra entre Inglaterra y España, que culminarían en un intento de invasión por parte de la Armada Invencible, eran un tanto complejas y extremadamente maquiavélicas. Durante el siglo XVI, tres grandes potencias competían por la supremacía en Europa. Las dos monarquías católicas, Francia y España, alternaban períodos de guerra sangrienta con otros de paz inestable. Ambas buscaban el apoyo de la Inglaterra protestante. Sin embargo, los ingleses cambiaban constantemente de aliado, según una gran cantidad de variables políticas, militares y religiosas. A resultas de todo esto, en cualquier momento, dos de esas grandes potencias podían aliarse contra la tercera, aunque no estuviesen en guerra. En 1588, Inglaterra, con el apoyo pasivo de Francia, se encontraba enfrentada a la España de Felipe II. Como era costumbre en aquella época, tanto Inglaterra como España creían que estaban a punto de recibir el total apoyo de los franceses. Y estos, por supuesto, se sentían muy satisfechos de dar dicha impresión. En el continente, Felipe II había logrado el dominio político y militar. España era más poderosa que Francia y poseía extensas colonias en el Nuevo Mundo que le reportaban inmensas cantidades de oro y plata. Debido a su gran riqueza, los españoles también podían usar ese poder económico para acrecentar su maquinaria militar, inigualable en el mundo entonces conocido. Sin embargo, ante España se alzaban dos obstáculos permanentes. Por un lado, el grave conflicto de las guerras de religión en los Países Bajos. Los holandeses protestantes habían rechazado el sometimiento a los ejércitos españoles y este conflicto, que estaba agotando las arcas españolas, no daba señales de finalizar. La revuelta en Holanda se inició por una cuestión religiosa. La mayoría de los habitantes de las provincias del norte de Holanda desafiaban el poder español al haberse convertido al protestantismo por la influencia de los alemanes. Eso no tendría por qué ser motivo de fricción, pero la España católica quería tener todo bajo control y no le gustaba que otros tomaran sus propias decisiones. España debería haber podido vencer a los holandeses. Era una nación poderosa y muy rica, gracias a las colonias americanas, pero existía el problema de la distancia. América estaba muy lejos de España y, para empeorar más las cosas, en 1570 Inglaterra empezó a apoyar activamente a los rebeldes holandeses. También irritaban a España los constantes ataques de los piratas ingleses como Drake y Hawkins, que asaltaban los barcos españoles que se dirigían hacia la península cargados desde el Nuevo Mundo, con lo que interrumpían el comercio y debilitaban los recursos para la lucha en los Países Bajos. Drake era el inglés más famoso de su época. posiblemente fuera el plebeyo más famoso del mundo en 1588. No solo dio la vuelta al mundo, sino que fue el primer inglés en realizarlo. Dirigió un victorioso ataque sobre Cádiz en 1587. Su fama era mundial. Era muy conocido entre todos los marinos de la Armada Española. Se decía que poseía un espejo mágico que le revelaba la situación de todos los barcos del mundo y realmente parecía que siempre estaba misteriosamente cerca cuando un barco cargado con un tesoro español se hallaba en el mar. A pesar de esas dificultades en el mar, un comandante del ejército español de Gran Valía, el príncipe de Parma, había empezado a inclinar favorablemente la balanza en la difícil contienda con los Países Bajos. Los holandeses habían sufrido grandes derrotas y se encontraban a la defensiva hasta tal punto que la reina Elizabeth de Inglaterra les envió una fuerza expedicionaria de unos 6.000 hombres para ayudarles en la lucha contra Parma y su ejército de Flandes. Los tercios españoles bajo el mando de Parma eran considerados los mejores soldados del mundo. Los tercios españoles eran muy temidos y dieron a España muchas victorias en Europa porque por primera vez se trataba de una eficaz combinación de grandes grupos de soldados de diferentes tipos. Les llamaban tercios porque había tres tipos de combatientes diferentes. Estaban los piqueros, los arcabuceros o mosqueteros, hombres armados con armas de fuego y escuadrones con armas especializadas. Todas esas fuerzas existían anteriormente, pero parecía que no acababan de entenderse entre ellas. El caballero con armadura despreciaba a los ballesteros y estos opinaban que los caballeros eran arrogantes y preferían no relacionarse con ellos, pero los tercios eran una unidad armada que combinaba esas distintas fuerzas. Los planes de invasión. Aunque sus ejércitos de tierra tenían fama de ser los mejores del mundo, los españoles sólo podrían vencer a los ingleses si conseguían enfrentarse a ellos. Felipe II seguía teniendo el problema del Canal de la Mancha, esos 34 kilómetros de mar que separan el continente de las islas británicas. Salvo que pudiera llevar a sus tropas hasta suelo inglés, nunca tendría la oportunidad de lograr la victoria frente al ejército británico. Felipe II puso todo su empeño en la complicada tarea de transportar un gran ejército hasta Inglaterra, sabiendo que tendría la oposición de la poderosa marina inglesa. Incluso las arcas de una nación tan potente como España eran insuficientes para mandar una flota del tamaño necesario para trasladar un ejército desde España a Inglaterra. Y como hemos visto, la falta de recursos monetarios de Felipe II se veía agravada por las acciones de la piratería inglesa. El rey español decidió que en lugar de embarcar todo su ejército desde España, enviaría una gran fuerza naval con un ejército menor a reunirse con el ejército de Flandes. La flota sería entonces escoltada en la corta travesía hasta Inglaterra. Como parte del plan, el príncipe de Parma se haría cargo de la relativamente sencilla tarea de organizar de organizar una gran flota de pequeñas naves con fondo plano para cruzar el canal, contando con la protección de la armada enviada desde España. La armada tenía la misión de escoltarles. Era como la invasión del día de al contrario. La flota protegería al ejército. Felipe II parece que pensó que los ingleses no pondrían mucha resistencia. No proporcionó a Parma demasiadas instrucciones sobre cómo luchar contra la flota inglesa. Fue informado sobre qué tácticas utilizar, pero él podría hacerlo todo a su modo. tampoco le dijeron de qué forma debía conquistar Inglaterra. En cierto modo eso estuvo bien, porque Parma era el mejor capitán general de su época y de él dependerían los planes. Felipe II sí especificó a los mandos de su armada que después de cruzar el canal y dejar a Parma con su ejército en Inglaterra, si no había mucho más que hacer, podían capturar la isla de White y si esa tarea era fácilmente realizable, podían intentar la conquista de Irlanda con las tropas que llevaban a bordo. En teoría, el plan parecía impecable, pero en la realidad se produjeron dificultades importantes tanto para equipar a la armada que debía zarpar desde España como para reunir el ejército de Flandes. Sin embargo, en Inglaterra la amenaza se consideró muy real y se tomaron importantes medidas militares defensivas. Lo que puede decirse de los preparativos militares británicos es que pasaron a un segundo plano por la batalla naval. No fueron muy importantes porque la reina tenía necesidad de ahorrar medios y solo se hizo lo imprescindible. Los preparativos estaban a punto, pero como hacía falta dinero, quedaron en espera hasta que realmente se necesitaran. Inglaterra iba preparándose para la invasión, pero el ejército al que esperaban enfrentarse se formaba muy lentamente. Parma tenía que crear un ejército de 30.000 hombres y realizar los preparativos necesarios para llevarlo a través del canal bajo la protección de la armada. debido al gran número de soldados que debía reunir, Parma tenía que contar con contingentes de todas partes del imperio español. Naturalmente, el príncipe de Parma estaba ansioso por resaltar las dificultades de esa tarea en su correspondencia con el rey de España. Los hombres y el dinero se han retrasado más de lo que Vuestra Majestad indicó. Y, particularmente, las tropas españolas que representan la parte principal son menores de las acordadas. Han llegado finalmente en tan maltrechas que no parecen aptas para el servicio, al menos durante un tiempo. Los italianos y los alemanes se han visto reducidos por tener que partir tan rápidamente y con tan mal tiempo. y para mantenerlos cerca de los puntos de embarque están tan mal alojados que muchos han desaparecido. Parma ganaba batallas, pero el problema era lograr que el enemigo aceptara luchar. No tuvo mucho éxito porque los recursos empezaban a agotarse. Aunque España podía conseguir grandes cantidades de metales preciosos de las colonias, de nada le servía al ejército español en Flandes si el oro y la plata no salían de España. Sin embargo, Parma no fue el único en sufrir problemas de suministros. Anticipándose a las acciones de la armada, Sir Francis Drake había lanzado una serie de exitosos ataques preventivos contra España. Particularmente el que realizó contra Cádiz. La implacable campaña inglesa contra los barcos españoles causó pánico mientras se preparaba la armada. Durante el ataque a Cádiz los proyectiles ingleses destruyeron gran cantidad de duelas, tiras de madera seca preparadas para fabricar barriles de almacenamiento. Actualmente esto no nos parece un crucial golpe estratégico, pero hay que tener en cuenta que todo, desde el agua hasta los alimentos, pasando por la pólvora, debía guardarse y transportarse en barriles. Esa destrucción significó un gran revés para la armada. cuando finalmente zarpó, la flota española se vería continuamente afectada por la escasez de provisiones y aún más importante de municiones. La guerra en el mar. La habilidad de los barcos de vela para llevar a cabo una batalla con éxito dependía de una gran cantidad de factores. Aunque los navíos fueran impresionantes, estaban por completo a merced de la fuerza y dirección del viento. Y en la práctica sólo podían navegar en la misma dirección en la que soplara el viento. Este factor tendría una importancia decisiva en el destino de la armada española. Lo más importante en la guerra naval de esa época era la dirección del viento. Si lo tenías detrás de ti, podías elegir hacia dónde dirigirte porque el viento te empujaba. Pero si el viento no venía desde atrás, era un problema. Los barcos de vela no pueden navegar directamente contra el viento. Lo que pueden hacer es navegar con cierto ángulo y virar, haciendo diagonales hacia el viento para avanzar, lo que se llama hacer bordos. Los barcos ingleses eran muy buenos ciñendo, que es como se conoce a navegar contra el viento, y los españoles se asombraban de la pericia de los británicos en superar el problema, simplemente navegando hacia donde querían sin importarles la dirección del viento. Este hecho tendría un papel decisivo en la batalla porque los ingleses no querían aproximarse a los barcos españoles para evitar ser abordados y al poder aprovechar el viento a su antojo, los ingleses eran capaces de escoger cuándo querían entrar en acción. Aunque la preparación del ejército de Flandes se desarrollaba a una velocidad razonable, a Parma le preocupaban las numerosas bajas entre los soldados que esperaban la llegada de Sidonia y su armada, hacinados en campamentos faltos de las mínimas condiciones higiénicas. A pesar de su aparente calma, Parma sabía muy bien a qué dificultades se enfrentaba. En su correspondencia se aseguró de informar a Felipe II de su situación. En general, todo se desarrolla satisfactoriamente, a excepción de la lamentable y sorprendente mortalidad entre las tropas. Es la mayor desgracia del mundo. Muchos han muerto y muchos más están enfermos. De los 28.000 o 30.000 hombres que quería llevarme, no puedo contar con más de 17.000. espero poder reclutar más hombres en Alemania. Salvo que tenga dinero para hacerme cargo de las necesidades, nos enfrentaremos a un motín de los hombres y a desórdenes irreparables, ya que las tropas son de varias nacionalidades. Es probable que Dios quiera castigarnos por nuestros pecados con algún desastre. Aunque la armada me aportará los 6.000 hombres que habíamos acordado y que son la base de la empresa, seguiré teniendo escasas tropas, ya que la cantidad disminuye día a día. Si desembarco en Inglaterra, será necesario que libremos una batalla tras otra. Por supuesto, perderé hombres por heridas y enfermedades. Debo dejar las guarniciones del puerto y del pueblo bien defendidas para mantener mis líneas de comunicación. Por ello, en poco tiempo, mi fuerza se verá tan reducida que será incapaz de enfrentarse a la gran cantidad de enemigos. Incapaz de avanzar. Su majestad debería tener una flota y un ejército de reserva para enviarlos donde sea necesario. Los barcos los barcos que formaban la Armada española en 1588 eran muy similares en su diseño y su construcción a los de la flota inglesa. Había unos 24 buques de guerra de primera línea en la flota inglesa y más o menos los mismos en la española y serían los que tendrían mayor participación en la batalla. La leyenda de la Armada dice que los barcos españoles eran muy grandes y los ingleses muy pequeños. Lo único cierto es que los barcos españoles se construían altos. Los castillos de Proa y de Popa eran muy altos. Eso se debe a que los españoles preferían abordar y luchar cuerpo a cuerpo y en esos combates la altura constituía una ventaja. Como los ingleses no querían este tipo de lucha no necesitaban esa ventaja. Construían sus barcos bajos. Primaban la velocidad y la maniobrabilidad y sus barcos eran más bien alargados con muchos cañones en los costados. Tenemos la suerte de conservar un buen ejemplo de los restos de un buque de guerra del siglo XVI para que los historiadores lo estudien. El Mary Rose, uno de los barcos de la flota inglesa de Enrique VIII, se hundió y gracias al cieno se conservó excepcionalmente bien durante siglos hasta que se reflotó en la década de 1980 y nos reveló una increíble visión de la vida a bordo de un barco de vela del siglo XVI y de su construcción. El buque de guerra del siglo XVI es más grande de lo que se esperaba. La altura entre cubiertas era de dos metros. Si se compara con el Victory, en el que todo el mundo tenía que desplazarse agachado, debía de ser mucho más cómodo. Los restos humanos hallados en el pecio medían de 1,70 a 1,80 metros, por lo tanto no eran personas bajas. Así que el mito de que la gente del siglo XVI era baja no es cierto. Había 415 personas a bordo, cuya cubierta principal tenía siete grandes cañones por banda. Solo medía de 32 a 35 metros de largo, por lo que irían bastante apretados. No hay ningún rastro de literas a bordo y los marineros debían de dormir junto a los cañones. No había namacas porque en la marina inglesa de la época no existían. Estaría todo oscuro, porque aunque tuvieran faroles, durante el combate los únicos sitios que tenían luz eran la cocina y la cabina de los carpinteros. Sería de esperar que el cirujano también tuviera uno encendido, pero no era así. Los demás faroles estaban en la bodega, probablemente por motivos de seguridad. Se han encontrado restos de comida que incluía carne de vaca cortada preparada en porciones en barriles. Había cestas con huesos de ciruela, así que habría fruta fresca. Había pescado, probablemente bacalao del Mar del Norte, cortado y guardado en cestas en la bodega. Aunque estuvieran muy apretados, el barco debía de ser un sitio emocionante, con una bulliciosa y animada cubierta de armas, con lanceros y arqueros en las cubiertas superiores. Actualmente, el casco se rocía constantemente con una mezcla especial de productos químicos para proteger la madera que estuvo tanto tiempo en el fondo del océano. Junto a estos restos, también se encontró una gran cantidad de valiosos artefactos de la Armada Inglesa del siglo XVI. El Mary Rose es el primer barco de guerra que podemos estudiar. Lo construyeron incluyendo escotillas en el casco para los cañones ajustadas con planchas talladas. Así surgió una nueva forma de construcción con la introducción de las planchas que tapaban las escotillas. Si la tripulación del Mary Rose hubiera sido lo bastante rápida y hubiera podido guardar los cañones y cerrar las tapas, quizás el barco no se habría hundido, pero entonces no tendríamos este maravilloso tesoro de información. Respecto a las técnicas de construcción naval, la única manera de aprender algo es mediante la investigación del Mary Rose. En aquella época los barcos se construían sin hacer planos ni maquetas ni dibujos. No hay planos de la época de la Armada. Este barco es el precursor de los galeones de la época de Elizabeth y la investigación del Mary Rose y el estudio de su estructura es la única vía que tenemos para aprender sobre las técnicas de construcción naval de entonces, que pasarían a la Marina Británica, una de las más importantes del mundo. Esta es la reproducción de una cubierta de armas del Mary Rose y nos da una idea de cómo era la vida a bordo de un barco de guerra inglés o de uno español durante la época de la Armada Invencible. Los ingleses apuntaban a las aberturas de los barcos españoles. Si una bala de cañón penetraba en un barco como este, saldrían disparadas astillas de madera por toda la cubierta. Cualquiera que fuera alcanzado por esas astillas acabaría herido de gravedad. En la última batalla de las escotillas de los cañones de algunos barcos españoles manaba sangre por la cantidad de heridos y muertos que debía de haber a bordo. Las instalaciones médicas de los barcos de esa época eran muy rudimentarias y enseguida se veían desbordadas por el número de bajas. La norma en la que se basaban los médicos era que si la herida se encontraba en un miembro este se amputaba y si estaba en el cuerpo como los pacientes iban a morir igualmente se les apartaba y se olvidaban de ellos. La lucha de la armada En mayo de 1588 finalmente la armada zarpó de Lisboa y empezó su lento avance por la costa hacia Inglaterra. Los barcos españoles estaban al mando de un bravo militar el duque de Medina Sidonia pero era un almirante incapaz como luego demostrarían los acontecimientos. Se mareaba constantemente lo que a menudo le incapacitaba en los momentos cruciales. Una situación realmente problemática. El duque de Medina Sidonia fue elegido por tres razones. Primero porque se trataba de un virrey español. Eso quería decir que cualquier otro noble que tomara parte en la expedición sin importar quien fuera acataría sus órdenes. Segundo era un hombre extremadamente rico aunque muy endeudado y podía esperarse que invirtiera parte de su propio patrimonio para ayudar a pagar los preparativos de la armada. Tercero el duque de Medina Sidonia tenía un gran conocimiento sobre la organización de expediciones navales. Había estado a cargo de la preparación de las flotas que traían los tesoros de las colonias americanas. Era un hombre con bastante experiencia en aprovisionar las flotas y organizar las travesías. Un factor totalmente ajeno al control de Medina Sidonia era la meteorología que no fue muy favorable para la armada. La falta de viento hacía que los barcos progresasen lentamente. De hecho durante los primeros trece días en el mar la armada sólo había cubierto 161 millas marinas quedando muy lejos de la costa inglesa a unas 50 millas al sur de la isla de White. Desde allí Medina Sidonia envió un informe al rey dándole cuenta de sus progresos y de sus planes para reunirse con Parma. Estoy obligado a avanzar lentamente con toda la armada en escuadrones hasta la isla de White y no más allá hasta que reciba noticias de Parma informándome de la situación de sus fuerzas. Como a lo largo de la costa de Flandes no hay puerto ni refugio para nuestros barcos si tuviera que ir allí desde la isla de White con la armada nuestros buques podrían verse arrastrados hacia zonas poco profundas y los perderíamos. Para evitar un peligro tan evidente he decidido mantenerme alejado de la isla de White hasta que sepa qué está haciendo Parma ya que el plan es que en el momento de mi llegada zarpará a su vez con su flota sin perder un minuto. El éxito de la empresa depende de ello. Los españoles habían desarrollado una formación parecida a la cabeza de una flecha basada en la guerra en el Mediterráneo donde había tenido mucho éxito y desde esa formación lo que esperaban era que los ingleses se situaran delante bloqueando el canal. Entonces los españoles colocarían los barcos costado con costado se acercarían a los ingleses dispararían se acercarían más y los abordarían. para desesperación de los mandos de la armada se descubrió que muchas de las provisiones que llevaban a bordo ya se habían estropeado y no se podían comer. Además en muchos barcos escaseaba el agua debido a la destrucción de los barriles españoles. En su prisa por reemplazar las duelas de madera destruidas por Drey los españoles se habían visto obligados a fabricar nuevos barriles con planchas de madera sin secar. Las planchas de madera encogieron y se separaron y el agua se derramó. El 29 de julio de 1588 el capitán Thomas Fleming a bordo del Golden Hine trajo las esperadas noticias de la aproximación de la armada hacia la flota inglesa en Plymouth. Inmediatamente los barcos ingleses al mando de Lord Howard de Effingham se prepararon para la batalla. se supone que entonces tuvo lugar uno de los momentos legendarios de la historia. cuando Drake fue informado de que la armada se acercaba la leyenda dice que insistió en terminar primero su partida de petanca confiado en vencer a su adversario. Le parecía que tenía mucho tiempo para acabar la partida antes de acabar con los españoles. Apócrifo o no es una ilustrativa imagen de calma antes de la tormenta. Drake parece que detuvo a sus capitanes para que no corrieran al puerto diciéndoles que tenían tiempo de terminar la partida y vencer a los españoles. No hay ningún relato de la época que confirme que eso ocurriera realmente aunque la primera versión sobre dicho episodio tuvo lugar durante la vida de alguien que pudo haber estado allí. Es posible que sucediera algo semejante de hecho es muy creíble es el tipo de cosa que podría haber dicho Drake. Los españoles no le impresionaban demasiado y además no había ninguna necesidad de correr hacia los barcos. Cuando la armada española llegó la flota inglesa estaba preparándose en el puerto de Plymouth pero no había prisa. No podían salir del puerto debido a las mareas así que podían tomarse su tiempo terminar lo que estaban haciendo y vencer a los españoles. Hiciera lo que hiciera Drake no hay duda de que el primer contacto entre las dos flotas se produjo el 31 de julio. Los marineros ingleses quedaron sobrecogidos ante la magnitud de la flota española. por el canal de la mancha se acercaban 128 buques de guerra y galeras en una formación de media luna. Ante esa gran escuadra los barcos ingleses actuaron con extrema precaución. Lo primero que ocurrió fue que cuando los españoles se acercaron a los ingleses estos les evitaron. Eso resultó muy confuso para los españoles porque querían pasar por el canal de la mancha y esperaban que los ingleses intentaran detenerles pero estos tenían la intención de colocarse detrás. Lo que los ingleses pretendían era castigar desde lejos a los galeones españoles con sus cañones. Tenían problemas con la formación española porque si intentaban atacar los barcos más débiles de la armada que estaban situados en el centro de la flota corrían el peligro de verse acosados por los flancos de la formación y luego ser abordados. Los ingleses no tenían ninguna posibilidad si los barcos españoles se les acercaban demasiado ya que no llevaban tropas a bordo y no podían entablar una lucha cuerpo a cuerpo. Como tenían muchos soldados a bordo los españoles deseaban acercarse a los barcos ingleses pero la flota británica consiguió mantenerse lejos de su alcance y Drake y Howard lograron que los españoles se limitaran a un duelo de artillería en el que los ingleses siempre eran superiores. Los cañones de a bordo ingleses estaban muy por encima de los españoles eran más sencillos de manejar y por consiguiente mucho más rápidos la calidad de la pólvora era mejor así que si la batalla llegaba a un punto muerto aunque los barcos ingleses fuesen un poco más pequeños podían lanzar más proyectiles contra los españoles y a mayor distancia pero aunque causaron ciertos daños a algunos barcos españoles que avanzaban por el canal no pudieron dañar seriamente a la flota española. Como las dos flotas no podían acercarse la lucha se redujo a esa serie de escaramuzas sin embargo el buque de guerra Rosario sufrió bastantes daños y quedó detrás de la flota al día siguiente fue capturado por Drake cuya terrible reputación ante los españoles fue suficiente para que se rindieran sin luchar Drake mandó llamar al capitán Valdez que al principio se negaba a rendirse consiguieron que subiera a bordo del barco inglés y que conversara con Drake pidió unos minutos para pensarlo y luego se rindió a Drake sin resistirse esto da una idea del poder de la leyenda de Drake sobre los españoles sería inconcebible que se hubiese rendido ante alguien que no fuese Drake pero en cuanto se mencionó su nombre se rindió sin luchar el San Salvador también fue abandonado y se lo apropió Tom Flaming del Goldenheim mientras la armada proseguía adelante por el canal Medina Sidonia se dio cuenta de que las provisiones y las municiones escaseaban temía ser atacado por la que ahora era una fuerza inglesa superior y además mucho mejor abastecida desde sus propios puertos somos inferiores en fuerza al enemigo según la opinión de aquellos que son competentes para opinar varios de nuestros barcos más grandes siguen desaparecidos así como dos galeones en los barcos que quedan hay muchos enfermos que aumentarán debido a la falta de provisiones ello no solo es malo como he dicho constantemente sino que además andamos escasos no tenemos más que para dos meses pasado ese tiempo su majestad juzgará si podemos proseguir adelante el viaje con éxito del cual tanto dependemos su majestad ha embarcado en esta expedición todos sus recursos tanto en barcos como en aprovisionamiento y no veo la manera de recomponer la situación que tenemos ante nosotros no obtuvo respuesta a ninguno de los varios mensajes que envió a Parma lo que aumentaba su desasosiego mientras el viento soplaba por una vez a su favor tomó la decisión de buscar refugio en el puerto de Calais pero esa sería una elección desastrosa una de las cartas de Sidonia a Parma que ha llegado a nuestros días nos demuestra su inquietud he escrito constantemente a su excelencia dándole información sobre mi localización con la armada y no solo no he recibido respuesta alguna a mis cartas sino que tampoco me ha llegado ningún acuse de recibo me siento inquieto por ello como su excelencia podrá imaginar y para liberarme de la duda de la recepción de mis mensajes le envío este navío con información anclaré aquí a dos leguas de Calais con toda la armada la flota enemiga está en mi flanco y puede bombardearme mientras que yo no estoy en posición de causarle gran daño me siento obligado a informar a su excelencia de esto y a suplicarle que si no puede traer enseguida toda su flota me envíe al menos los 40 o 50 navíos que le pedí ayer ya que con esa ayuda podré resistir ante la tropa enemiga hasta que su excelencia pueda llegar con el resto de la flota y podamos unirnos y buscar un puerto en el que esta armada encuentre seguridad los burulotes la historia no nos dice si Sidonia recibió la respuesta que esperaba de Parma pero lo cierto es que no recibió los navíos que había pedido probablemente por eso tomó la aciaga decisión de entrar en el puerto de Calais y esperar acontecimientos en cuanto la flota española entró en este puerto fue sitiada por los barcos ingleses que anclaron y se dispusieron a esperar los franceses en este momento eran neutrales pero en la flota inglesa se temía que reabastecieran a la armada para evitarlo se decidió que los ingleses lanzaran un ataque con burulotes es decir embarcaciones incendiadas contra los buques españoles del puerto la noche anterior al 7 de agosto arrastraron ocho barcos ingleses en llamas hacia la flota española aprovechando la marea alta los cañones llevaban doble carga que estallaría indiscriminadamente cuando las llamas los alcanzaran el efecto de los burulotes era más bien psicológico pero no por ello era menos efectivo aunque ningún barco español resultó afectado causaron tanta confusión y tal terror que muchos de los barcos españoles colisionaron entre ellos en sus esfuerzos por huir del puerto y la flota se dispersó en la noche el ataque de los burulotes fue un gran revés para la armada y en realidad supuso el punto de inflexión de toda la campaña la flota nunca volvió a mostrar la cohesión y la confianza que había exhibido antes del incidente de Calais sin embargo aunque Sidonia hubiese conseguido reunirse con el ejército de Flandes hay numerosos indicios que sugieren que Parma no estaba aún preparado y que no podría haber realizado la travesía de ningún modo los españoles querían desembarcar en Camp Margate en el estuario del Támesis Parma habría encontrado el camino a Londres bloqueado por el río Midway así que la pregunta es si el ejército de Tilbury habría conseguido cruzar el río con botes que estaban construyendo y colocarse detrás del Midway para bloquear el avance de Parma si eso hubiese ocurrido Parma habría tenido muchas dificultades para cruzar un río tan ancho con la oposición de fuerzas de la milicia probablemente habría tenido que virar hacia el sur y rodear el Midway dejando así expuestos sus flancos al ejército de Tilbury y se encontraría con la fuerza que avanzaba por la costa los inspectores enviados por el rey dieron una versión muy diferente de la del confiado príncipe de Parma los hombres del duque que han venido recientemente al no ver los barcos armados ni artillería a bordo ni hombres embarcados han intentado dar a entender que no estamos preparados se equivocan los barcos llevan meses en condiciones para la tarea encomendada llevar a los hombres a través del canal aunque no tenemos tantos marineros como deberíamos a pesar de ello tenemos suficientes para realizar la tarea encomendada los barcos son tan pequeños que es imposible mantener las tropas a bordo no hay espacio para moverse enfermarían y morirían embarcar a los hombres en estos navíos bajos y pequeños se hace rápidamente pero este viento haría imposible que nuestros barcos salieran aunque en el mar no hubiera barcos enemigos fuese cual fuese el estado de los hombres de Parma la armada había recuperado su cohesión tras el ataque de los brulotes y continúa de nuevo con su penoso avance pero cuando la flota ya estaba en marcha los galeones españoles volvieron a sufrir incesantes ataques de los ingleses que maniobraban alrededor de los torpes galeones como rápidos abejorros dispuestos a picar los ingleses sabían que cada disparo debía ser efectivo se les había unido el escuadrón de Seymour que protegía el estrecho de Dover así que tenían 35 barcos más Drake había modificado su táctica a medida que avanzaban por el canal y ahora estaban muy cerca sabemos que luchaban a la distancia que podía llegar una bala de mosquete los españoles se habían quedado sin municiones en algunas de sus armas estaban cansados llevaban mucho tiempo en el mar el tiempo cambiaba y había tormentas que dificultaban su formación consiguieron finalmente reunir 24 barcos para formar una línea de ataque pero los ingleses estaban decididos a no dejarles escapar de nuevo así que se acercaban mucho disparaban se retiraban y volvían a acercarse disparando otra vez las tácticas españolas no servían ante las maniobras de los ingleses les habían destrozado estaban impotentes para aumentar la preocupante situación española no habían podido conseguir suministros en Calais y en muchos de los barcos españoles escaseaban tanto las municiones que apenas podían resistir los ataques ingleses en muchos casos sus reservas de pólvora estaban completamente agotadas por lo que no podían disparar sus cañones y los barcos estaban indefensos los ingleses se aprovecharon rápidamente de tal situación Medina comprendió entonces que su misión de invadir Inglaterra no podía ser realizada su decisión fue apoyada por Parma desde la costa al que le preocupaban los planes de resistencia en suelo inglés el enemigo ha sido alertado conoce nuestros planes y ha hecho los preparativos necesarios para la defensa así que es evidente que la empresa que una vez fue tan sencilla y segura hoy solo podría llevarse a cabo con muchísima dificultad y con un mayor derramamiento de sangre de vuelta a España llegó el momento de que la armada regresara a España pero incluso tras la decisión de Sidonia de no reunirse con el ejército de Flandes la mala suerte continuó persiguiéndole enfrentado a los vientos que soplaban en contra de su rumbo de vuelta a España no le quedó otra alternativa que rodear con la flota las islas británicas la armada la armada se dirigió al norte hacia Escocia desde los home counties y posiblemente iban a volver hacia el canal para luchar pero debido a los vientos acabaron en el norte de Escocia decidieron que la única opción posible era dirigirse hacia España rodeando completamente las islas británicas por desgracia tenían problemas con sus cartas de navegación si observamos el mapa de Irlanda la parte oeste de la isla penetra un poco en el Atlántico hay dos brazos de tierra los mapas españoles no mostraban dichos brazos los buques partieron y se dieron cita en España cada barco navegaba a su propio ritmo todos siguieron la misma ruta los barcos bien abastecidos con pocos daños no tuvieron problemas en llegar los que habían salido peor parados en la lucha o tenían pocos suministros porque llevaban caballos y estos bebían mucha agua decidieron mantenerse cerca de la costa irlandesa y no penetrar en el océano pero entonces descubrieron que Irlanda entraba más en el Atlántico de lo que esperaban por eso se produjeron tantos naufragios en la costa occidental de Irlanda los ingleses tenían una guarnición muy pequeña en Irlanda sabían que en la armada iban al menos 16.000 hombres estaban muy preocupados porque si una gran parte de ellos desembarcaba en Irlanda podrían hacer estallar una revuelta de los irlandeses reaccionaron con una increíble brutalidad y muchos de los españoles que sobrevivieron a los naufragios murieron a manos de los soldados de la guarnición inglesa fue la aciaga decisión de rodear Gran Bretaña lo que más se recuerda de la empresa de la armada aunque perdieron muy pocos barcos en la batalla contra la flota inglesa decenas de naves españolas naufragaron por las horribles y numerosas tormentas habidas en aquel agosto de 1588 finalmente sólo 65 barcos de los 128 que habían zarpado desde España volverían a ver su tierra un destino terrible para tantos hombres valientes y para las magníficas naves la armada fue una parte crucial de la historia porque se evitó la invasión y también porque los ingleses se erigieron como la primera potencia naval de Europa demostraron su supremacía en la tecnología con su habilidad para la navegación demostraron igualmente que eran los señores de la guerra en el Atlántico y que en dicho océano estaba el futuro la guerra de galeras en el Mediterráneo proseguiría durante un tiempo pero les había llegado su hora Drake había demostrado que podía destruir un galeón este tipo de barcos no tenían ninguna posibilidad contra un navío de guerra pues los buques de guerra diseñados por los ingleses eran mejores que cualquier otro barco que los españoles o que cualquier otra nación lanzara al mar de ahí vendría la supremacía de la marina inglesa en los siguientes 300 años en los siguientes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lucha de la Armada. En mayo de 1588, finalmente, la Armada zarpó de Lisboa y empezó su lento avance por la costa hacia Inglaterra. Los barcos españoles estaban al mando de un bravo militar, el duque de Medina Sidonia. Pero era un almirante incapaz, como luego demostrarían los acontecimientos. Se mareaba constantemente, lo que a menudo le incapacitaba en los momentos cruciales. Una situación realmente problemática. El duque de Medina Sidonia fue elegido por tres razones. Primero, porque se trataba de un virrey español. Eso quería decir que cualquier otro noble que tomara parte en la expedición, sin importar quién fuera, acataría sus órdenes. Segundo, era un hombre extremadamente rico, aunque muy endeudado, y podía esperarse que invirtiera parte de su propio patrimonio para ayudar a pagar los preparativos de la Armada. Tercero, el duque de Medina Sidonia tenía un gran conocimiento sobre la organización de expediciones navales. Había estado a cargo de la preparación de las flotas que traían los tesoros de las colonias americanas. Era un hombre con bastante experiencia en aprovisionar las flotas y organizar las travesías. Un factor totalmente ajeno al control de Medina Sidonia era la meteorología, que no fue muy favorable para la Armada. La falta de viento hacía que los barcos progresasen lentamente. De hecho, durante los primeros trece días en el mar, la Armada sólo había cubierto 161 millas marinas, quedando muy lejos de la costa inglesa, a unas 50 millas al sur de la isla de White. Fue un gran revés para la Armada, y en realidad supuso el punto de inflexión de toda la campaña. La flota nunca volvió a mostrar la cohesión y la confianza que había exhibido antes del incidente de Calais. Sin embargo, aunque Sidonia hubiese conseguido reunirse con el ejército de Flandes, hay numerosos indicios que sugieren que Parma no estaba aún preparado, y que no podría haber realizado la travesía de ningún modo. Los españoles querían desembarcar en Camp Margate, en el estuario del Támesis. Parma habría encontrado el camino a Londres bloqueado por el río Midway, así que la pregunta es si el ejército de Tilbury habría conseguido cruzar el río con botes que estaban construyendo, y colocarse detrás del Midway para bloquear el avance de Parma. Si eso hubiese ocurrido, Parma habría tenido muchas dificultades para cruzar un río tan ancho con la oposición de fuerzas de la milicia. Probablemente habría tenido que virar hacia el sur y rodear el Midway, dejando así expuestos sus flancos al ejército de Tilbury, y se encontraría con la fuerza que avanzaba por la costa. Los inspectores enviados por el rey dieron una versión muy diferente de la del confiado príncipe de Parma. Los hombres del duque, que han venido recientemente, al no ver los barcos armados, ni artillería a bordo, ni hombres embarcados, han intentado dar a entender que no estamos preparados. Los barcos, se equivocan, los barcos llevan meses en condiciones para la tarea encomendada, llevar a los hombres a través del canal, aunque no tenemos tantos marineros como deberíamos. A pesar de ello, tenemos suficientes para realizar la tarea encomendada. Los barcos son tan pequeños que es imposible mantener las tropas a bordo, no hay espacio para moverse, enfermarían y morirían. Embarcar a los hombres en estos navíos bajos y pequeños se hace rápidamente, pero este viento haría imposible que nuestros barcos salieran, aunque en el mar no hubiera barcos enemigos. Fuese cual fuese el estado de los hombres de Parma, la armada había recuperado su cohesión tras el ataque de los brulotes y continuó de nuevo con su penoso avance. Pero cuando la flota ya estaba en marcha, los galeones españoles volvieron a sufrir incesantes ataques de los ingleses, que maniobraban alrededor de los torpes galeones como rápidos abejorros dispuestos a picar. Los ingleses sabían que cada disparo debía ser efectivo. Se les había unido el escuadrón de Seymour que protegía el estrecho de Dover, así que tenían 35 años. Se rocía constantemente con una mezcla especial de productos químicos para proteger la madera que estuvo tanto tiempo en el fondo del océano. Junto a estos restos, también se encontró una gran cantidad de valiosos artefactos de la armada inglesa del siglo XVI. El Mary Rose es el primer barco de guerra que podemos estudiar. Lo construyeron incluyendo escotillas en el casco para los cañones ajustadas con planchas talladas. Así surgió una nueva forma de construcción con la introducción de las planchas que tapaban las escotillas. Si la tripulación del Mary Rose hubiera sido lo bastante rápida y hubiera podido guardar los cañones y cerrar las tapas, quizás el barco no se habría hundido. Pero entonces no tendríamos este maravilloso tesoro de información. Respecto a las técnicas de construcción naval, la única manera de aprender algo es mediante la investigación del Mary Rose. En aquella época los barcos se construían sin hacer planos, ni maquetas, ni dibujos. No hay planos de la época de la armada. Este barco es el precursor de los galeones de la época de Elizabeth y la investigación del Mary Rose y el estudio de su estructura es la única vía que tenemos para aprender sobre las técnicas de construcción naval de entonces, que pasarían a la Marina Británica, una de las más importantes del mundo. Esta es la reproducción de una cubierta de armas del Mary Rose y nos da una idea de cómo era la vida a bordo de un barco de guerra inglés o de uno español durante la época de la Armada Invencible. Los ingleses apuntaban a las aberturas de los barcos españoles. Si una bala de cañón penetraba en un barco como este, saldrían disparadas astillas de madera por toda la cubierta. Cualquiera que fuera alcanzado por esas astillas acabaría herido de gravedad. En la última batalla, de las escotillas de los cañones de algunos barcos españoles manaba sangre por la cantidad de heridos y muertos que debía de haber a bordo. Las instalaciones médicas de los barcos de esa época eran muy rudimentarias y enseguida se veían desbordadas por el número de bajas. La norma en la que se basaban los médicos era que si la herida se encontraba en un miembro, éste se amputaba y si estaba en el cuerpo, como los pacientes iban a morir igualmente, se les apartaba y se olvidaban de ellos. La lucha de la armada En mayo de 1588, finalmente, la armada zarpó de Lisboa y empezó su lento avance por la costa hacia Inglaterra. Los barcos españoles estaban al mando de un... ...disparaban, se retiraban y volvían a acercarse disparando otra vez. Las tácticas españolas no servían ante las maniobras de los ingleses. Les habían destrozado. Estaban impotentes. Para aumentar la preocupante situación española, no habían podido conseguir suministros en Calais. Y en muchos de los barcos españoles escaseaban tanto las municiones que apenas podían resistir los ataques ingleses. En muchos casos, sus reservas de pólvora estaban completamente agotadas, por lo que no podían disparar sus cañones y los barcos estaban indefensos. Los ingleses se aprovecharon rápidamente de tal situación. Medina comprendió entonces que su misión de invadir Inglaterra no podía ser realizada. Su decisión fue apoyada por Parma desde la costa al que le preocupaban los planes de resistencia en suelo inglés. El enemigo ha sido alertado. Conoce nuestros planes y ha hecho los preparativos necesarios para la defensa. Así que es evidente que la empresa que una vez fue tan sencilla y segura, hoy solo podría llevarse a cabo con muchísima dificultad y con un mayor derramamiento de sangre. De vuelta a España. Llegó el momento de que la armada regresara a España. Pero incluso tras la decisión de Sidonia de no reunirse con el ejército de Flandes, la mala suerte continuó persiguiéndole. Enfrentado a los vientos que soplaban en contra de su rumbo de vuelta a España, no le quedó otra alternativa que rodear con la flota las islas británicas. La armada se dirigió al norte, hacia Escocia, desde los Home Counties, y posiblemente iban a volver hacia el canal para luchar, pero, debido a los vientos, acabaron en el norte de Escocia. Decidieron que la única opción posible era dirigirse hacia España rodeando completamente las islas británicas. Por desgracia, tenían problemas con sus cartas de navegación. Si observamos el mapa de Irlanda, la parte oeste de la isla penetra un poco en el Atlántico. Hay dos brazos de tierra. Los mapas españoles no mostraban dichos brazos. Los buques partieron y se dieron cita en España. Cada barco navegaba a su propio ritmo. Todos siguieron la misma ruta. Los barcos bien abastecidos, con pocos daños, no tuvieron problemas en llegar. Los que habían salido peor parados en la lucha o tenían pocos... Somos inferiores en fuerza al enemigo, según la opinión de aquellos que son competentes para opinar. Varios de nuestros barcos más grandes siguen desaparecidos, así como dos galeones. En los barcos que quedan hay muchos enfermos que aumentarán debido a la falta de provisiones. Pello no solo es malo, como he dicho constantemente, sino que además andamos escasos. No tenemos más que para dos meses. Pasado ese tiempo, Su Majestad juzgará si podemos proseguir adelante el viaje con éxito del cual tanto dependemos. Su Majestad ha embarcado en esta expedición todos sus recursos, tanto en barcos como en aprovisionamiento, y no veo la manera de recomponer la situación que tenemos ante nosotros. No obtuvo respuesta a ninguno de los varios mensajes que envió a Parma, lo que aumentaba su desasosiego. Mientras el viento soplaba por una vez a su favor, tomó la decisión de buscar refugio en el puerto de Calais. Pero esa sería una elección desastrosa. Una de las cartas de Sidonia a Parma que ha llegado a nuestros días nos demuestra su inquietud. He escrito constantemente a su excelencia, dándole información sobre mi localización con la Armada. Y no solo no he recibido respuesta alguna a mis cartas, sino que tampoco me ha llegado ningún acuse de recibo. Me siento inquieto por ello, como su excelencia podrá imaginar. Y para liberarme de la duda de la recepción de mis mensajes, le envío este navío con información. Anclaré aquí a dos leguas de Calais con toda la Armada. la flota enemiga está en mi flanco y puede bombardearme mientras que yo no estoy en posición de causarle gran daño. Me siento obligado a informar a su excelencia de esto y a suplicarle que si no puede traer enseguida toda su flota, me envíe al menos los 40 o 50 navíos que le pedí ayer, ya que con esa ayuda podré resistir ante la tropa enemiga hasta que su excelencia pueda llegar con el resto de la flota y podamos unirnos y buscar un puerto en el que esta armada encuentre seguridad. Los burulotes. La historia no nos dice si Sidonia recibió la respuesta que esperaba de Parma. Pero lo cierto es que no recibió los navíos que había pedido. Probablemente por eso tomó la aciaga decisión de entrar en el puerto de Calais y esperar acontecimientos. En cuanto se llevaban a bordo ya se habían estropeado y no se podían comer. Además en muchos barcos escaseaba el agua debido a la destrucción de los barriles españoles. En su prisa por reemplazar las duelas de madera destruidas por Drey los españoles se habían visto obligados a fabricar nuevos barriles con planchas de madera sin secar. Las planchas de madera encogieron y se separaron y el agua se derramó. El 29 de julio de 1588 el capitán Thomas Fleming a bordo del Golden Hine trajo las esperadas noticias de la aproximación de la armada hacia la flota inglesa en Plymouth. Inmediatamente los barcos ingleses al mando de Lord Howard de Effingham se prepararon para la batalla. se supone que entonces tuvo lugar uno de los momentos legendarios de la historia. cuando Drake fue informado de que la armada se acercaba la leyenda dice que insistió en terminar primero su partida de petanca confiado en vencer a su adversario. Le parecía que tenía mucho tiempo para acabar la partida antes de acabar con los españoles. Apócrifo o no es una ilustrativa imagen de calma antes de la tormenta. Drake parece que detuvo a sus capitanes para que no corrieran al puerto diciéndoles que tenían tiempo de terminar la partida y vencer a los españoles. No hay ningún relato de la época que confirme que eso ocurriera realmente aunque la primera versión sobre dicho episodio tuvo lugar durante la vida de alguien que pudo haber estado allí. Es posible que sucediera algo semejante de hecho es muy creíble es el tipo de cosa que podría haber dicho Drake los españoles no le impresionaban demasiado y además no había ninguna necesidad de correr hacia los barcos cuando la armada española llegó la flota inglesa estaba preparándose en el puerto de Plymouth pero no había prisa no podían salir del puerto debido a las mareas así que podían tomarse su tiempo terminar lo que estaban haciendo y vencer a los españoles hiciera lo que hiciera Drake no hay duda de que el primer contacto entre las dos flotas se produjo en la noche el ataque de los brulotes fue un gran revés para la armada y en realidad supuso el punto de inflexión de toda la campaña la flota nunca volvió a mostrar la cohesión y la confianza que había exhibido antes del incidente de Calais sin embargo aunque Sidonia hubiese conseguido reunirse con el ejército de Flandes hay numerosos indicios que sugieren que Parma no estaba aún preparado y que no podría haber realizado la travesía de ningún modo los españoles querían desembarcar en Camp Margate en el estuario del Támesis Parma habría encontrado el camino a Londres bloqueado por el río Midway así que la pregunta es si el ejército de Tilbury habría conseguido cruzar el río con botes que estaban construyendo y colocarse detrás del Midway para bloquear el avance de Parma si eso hubiese ocurrido Parma habría tenido muchas dificultades para cruzar un río tan ancho con la oposición de fuerzas de la milicia probablemente habría tenido que virar hacia el sur y rodear el Midway dejando así expuestos sus flancos al ejército de Tilbury y se encontraría con la fuerza que avanzaba por la costa los inspectores enviados por el rey dieron una versión muy diferente de la del confiado príncipe de Parma los hombres del duque que han venido recientemente al no ver los barcos armados ni artillería a bordo ni hombres embarcados han intentado dar a entender que no estamos preparados se equivocan los barcos llevan meses en condiciones para la tarea encomendada llevar a los hombres a través del canal aunque no tenemos tantos marineros como deberíamos a pesar de ello tenemos suficientes para realizar la tarea encomendada los barcos son tan pequeños que es imposible mantener las tropas a bordo no hay espacio para moverse enfermarían y morirían embarcar a los hombres en estos navíos bajos y pequeños se hace rápidamente pero este viento haría imposible que nuestros barcos salieran aunque en el mar no hubiera barcos enemigos fuese cual fuese el estado de los hombres de Parma la armada había recuperado su cohesión tras el ataque de los brulotes y continúa de nuevo con su penoso avance pero cuando la flota ya estaba en marcha los galeones españoles volvieron a sufrir incesantes ataques de los ingleses que maniobraban alrededor de los torpes galeones como rápidos abejorros dispuestos a picar armada debido al gran número de soldados que debía reunir Parma tenía que contar con contingentes de todas partes del imperio español naturalmente el príncipe de Parma estaba ansioso por resaltar las dificultades de esa tarea en su correspondencia con el rey de España los hombres y el dinero se han retrasado más de lo que vuestra majestad indicó y particularmente las tropas españolas que representan la parte principal son menores de las acordadas han llegado finalmente en tan maltrechas que no parecen aptas para el servicio al menos durante un tiempo los italianos y los alemanes se han visto reducidos por tener que partir tan rápidamente y con tan mal tiempo y para mantenerlos cerca de los puntos de embarque están tan mal alojados que muchos han desaparecido Parma ganaba batallas pero el problema era lograr que el enemigo aceptara luchar no tuvo mucho éxito porque los recursos empezaban a agotarse aunque España podía conseguir grandes cantidades de metales preciosos de las colonias de nada le servía al ejército español en Flandes si el oro y la plata no salían de España sin embargo Parma no fue el único en sufrir problemas de suministros anticipándose a las acciones de la armada Sir Francis Drake había lanzado una serie de exitosos ataques preventivos contra España particularmente el que realizó contra Cádiz la implacable campaña inglesa contra los barcos españoles causó pánico mientras se preparaba la armada durante el ataque a Cádiz los proyectiles ingleses destruyeron gran cantidad de duelas tiras de madera seca preparadas para fabricar barriles de almacenamiento actualmente esto no nos parece un crucial golpe estratégico pero hay que tener en cuenta que todo desde el agua hasta los alimentos pasando por la pólvora debía guardarse y transportarse en barriles esa destrucción significó un gran revés para la armada cuando finalmente zarpó la flota española se vería continuamente afectada por la escasez de provisiones y aún más importante de municiones la guerra en el mar cuando Drake fue informado de que la armada se acercaba la leyenda dice que insistió en terminar primero su partida de petanca confiado en vencer a su adversario le parecía que tenía mucho tiempo para acabar la partida antes de acabar con los españoles apócrifo o no es una ilustrativa imagen de calma antes de la tormenta Drake parece que detuvo a sus capitanes para que no corrieran al puerto diciéndoles que tenían tiempo de terminar la partida y vencer a los españoles no hay ningún relato de la época que confirme que eso ocurriera realmente aunque la primera versión sobre dicho episodio tuvo lugar durante la vida de alguien que pudo haber estado allí es posible que sucediera algo semejante de hecho es muy creíble es el tipo de cosa que podría haber dicho Drake los españoles no le impresionaban demasiado y además no había ninguna necesidad de correr hacia los barcos cuando la armada española llegó la flota inglesa estaba preparándose en el puerto de Plymouth pero no había prisa no podían salir del puerto debido a las mareas así que podían tomarse su tiempo terminar lo que estaban haciendo y vencer a los españoles hiciera lo que hiciera Drake no hay duda de que el primer contacto entre las dos flotas se produjo el 31 de julio los marineros ingleses quedaron sobrecogidos ante la magnitud de la flota española por el canal de la mancha se acercaban 128 buques de guerra y galeras en una formación de media luna ante esa gran escuadra los barcos ingleses actuaron con extrema precaución lo primero que ocurrió fue que cuando los españoles se acercaron a los ingleses estos les evitaron eso resultó muy confuso para los españoles porque querían pasar por el canal de la mancha y esperaban que los ingleses intentaran detenerles pero estos tenían la intención de colocarse detrás lo que los ingleses pretendían era castigar desde lejos a los galeones españoles con sus cañones tenían problemas con la formación española porque si intentaban atacar los barcos más débiles de la armada que estaban situados en el centro de la flota corrían el peligro de verse acosados por los flancos de la formación y luego ser abordados los ingleses no tenían ninguna posibilidad si los barcos españoles se les acercaban demasiado ya que no llevaban tropas a bordo y no podían entablar una lucha cuerpo a cuerpo importantes medidas militares defensivas lo que puede decirse de los preparativos militares británicos es que pasaron a un segundo plano por la batalla naval no fueron muy importantes porque la reina tenía necesidad de ahorrar medios y solo se hizo lo imprescindible los preparativos estaban a punto pero como hacía falta dinero quedaron en espera hasta que realmente se necesitaran Inglaterra iba preparándose para la invasión pero el ejército al que esperaban enfrentarse se formaba muy lentamente Parma tenía que crear un ejército de 30.000 hombres y realizar los preparativos necesarios para llevarlo a través del canal bajo la protección de la armada debido al gran número de soldados que debía reunir Parma tenía que contar con contingentes de todas partes del imperio español naturalmente el príncipe de Parma estaba ansioso por resaltar las dificultades de esa tarea en su correspondencia con el rey de España los hombres y el dinero se han retrasado más de lo que vuestra majestad indicó y particularmente las tropas españolas que representan la parte principal son menores de las acordadas han llegado finalmente en tan maltrechas que no parecen aptas para el servicio al menos durante un tiempo los italianos y los alemanes se han visto reducidos por tener que partir tan rápidamente y con tan mal tiempo y para mantenerlos cerca de los puntos de embarque están tan mal alojados que muchos han desaparecido Parma ganaba batallas pero el problema era lograr que el enemigo aceptara luchar no tuvo mucho éxito porque los recursos empezaban a agotarse aunque España podía conseguir grandes cantidades de metales preciosos de las colonias de nada le servía al ejército español en Flandes si el oro y la plata no salían de España sin embargo Parma no fue el único en sufrir problemas de suministros anticipándose a las acciones de la armada Sir Francis Drake había lanzado una serie de exitosos ataques preventivos contra España particularmente el que realizó contra Cádiz la implacable campaña inglesa contra los barcos españoles causó pánico mientras se perdió la armada tenía la misión de escoltarles era como la invasión del día de al contrario la flota protegería al ejército Felipe II parece que pensó que los ingleses no pondrían mucha resistencia no proporcionó a Parma demasiadas instrucciones sobre cómo luchar contra la flota inglesa fue informado sobre qué tácticas utilizar pero él podría hacerlo todo a su modo tampoco le dijeron de qué forma debía conquistar Inglaterra en cierto modo eso estuvo bien porque Parma era el mejor capitán general de su época y de él dependerían los planes Felipe II sí especificó a los mandos de su armada que después de cruzar el canal y dejar a Parma con su ejército en Inglaterra si no había mucho más que hacer podían capturar la isla de White y si esa tarea era fácilmente realizable podían intentar la conquista de Irlanda con las tropas que llevaban a bordo en teoría el plan parecía impecable pero en la realidad se produjeron dificultades importantes tanto para equipar a la armada que debía zarpar desde España como para reunir el ejército de Flandes sin embargo en Inglaterra la amenaza se consideró muy real y se tomaron importantes medidas militares defensivas lo que puede decirse de los preparativos militares británicos es que pasaron a un segundo plano por la batalla naval no fueron muy importantes porque la reina tenía necesidad de ahorrar medios y solo se hizo lo imprescindible los preparativos estaban a punto pero como hacía falta dinero quedaron en espera hasta que realmente se necesitaran Inglaterra iba preparándose para la invasión pero el ejército al que esperaban enfrentarse se formaba muy lentamente Parma tenía que crear un ejército de 30.000 hombres y realizar los preparativos necesarios para llevarlo a través del canal bajo la protección de la armada debido al gran número de soldados que debía reunir Parma tenía que contar con contingentes de todas partes del imperio español naturalmente el príncipe de Parma estaba ansioso por resaltar las dificultades de esa tarea en su correspondencia con el rey de España los hombres y el dinero se han retrasado más de lo que eran impresionantes estaban por completo a merced de la fuerza y dirección del viento y en la práctica sólo podían navegar en la misma dirección en la que soplara el viento este factor tendría una importancia decisiva en el destino de la armada española lo más importante en la guerra naval de esa época era la dirección del viento si lo tenías detrás de ti podías elegir hacia dónde dirigirte porque el viento te empujaba pero si el viento no venía desde atrás era un problema los barcos de vela no pueden navegar directamente contra el viento lo que pueden hacer es navegar con cierto ángulo y virar haciendo diagonales hacia el viento para avanzar lo que se llama hacer bordos los barcos ingleses eran muy buenos ciñendo que es como se conoce a navegar contra el viento y los españoles se asombraban de la pericia de los británicos en superar el problema simplemente navegando hacia donde querían sin importarles la dirección del viento este hecho tendría un papel decisivo en la batalla porque los ingleses no querían aproximarse a los barcos españoles para evitar ser abordados y al poder aprovechar el viento a su antojo los ingleses eran capaces de escoger cuando querían entrar en acción aunque la preparación del ejército de Flandes se desarrollaba a una velocidad razonable a Parma le preocupaban las numerosas bajas entre los soldados que esperaban la llegada de Sidonia y su armada afinados en campamentos faltos de las mínimas condiciones higiénicas a pesar de su aparente calma Parma sabía muy bien a qué dificultades se enfrentaba en su correspondencia se aseguró de informar a Felipe II de su situación en general todo se desarrolla satisfactoriamente a excepción de la lamentable y sorprendente mortalidad entre las tropas es la mayor desgracia del mundo muchos han muerto y muchos más están enfermos de los 28.000 o 30.000 hombres que quería llevarme no puedo contar con más de 17.000 espero poder reclutar más hombres en Alemania salvo que tenga dinero para hacerme cargo de las necesidades nos enfrentaremos a un motín de los hombres y a desórdenes irreparables ya que las tropas son de varias nacionalidades es probable que Dios quiera castigarnos por nuestros pecados con algún desastre aunque la armada me aportará los 6.000 hombres que habíamos acordado eso